Estamos acá con un integrante del pasajero, nos va a contar qué van a hacer hoy en el backstage y qué van a cantar arriba del escenario. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a cantar un medley, medley, como lo quieran pronunciar. Lo mismo, señora, del pasajero justamente, la obra de Stuart. ¿Y en la obra qué transcurre, cómo, para que la gente sepa y dónde lo pueden ver también? Lo pueden ver, quedan dos semanas en el Teatro Tabariz, jueves y viernes a las 22.30. Lo que vamos a hacer es la parte donde nos vamos todos a Amsterdam. O sea que si quieren prender velas, encendedores, pueden encender. Los celulares, ahora aquí lo mismo, ¿viste? Se usan los celulares en los encendidos. Prendan, prendan, prendan. Estoy muy enojado porque yo siempre hago notas con gente que no tiene rulos. ¡Acá el de los rulos soy yo! No, acá el de los rulos soy yo. ¡Eh, pero yo soy de notero! Bueno, le agradecemos al pasajero que nos está cantando la nota y nos vamos a ver en el escenario en tu par. Chau, chau. 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 Gracias chicos, muchísimas gracias.